Dime, 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 ¿qué hago yo para contigo vivir? Dime lo que quieras, todo lo haré por ti La fortuna que quiero en la vida, de saberte ser hijita de mí Que me importan las cosas del mundo, si te quiero y no vives aquí Dime, ¿qué hago yo para que vuelvas a mí? Vuelve, te lo ruego, basta de tanto sufrir Si los cuerpos no viven sin alma, ¿cómo quieres que viva sin ti? Si las almas no viven distantes, este cuerpo pertenece a ti Dime, ¿qué hago yo para que vuelvas a mí? Vuelve, te lo ruego, basta de tanto sufrir Si los cuerpos no viven sin alma, ¿cómo quieres que viva sin ti? Si las almas no viven distantes, este cuerpo pertenece a ti Dime, 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 dime ¿Qué hago yo para que vuelvas a mí? 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 Gracias por ver el video.